hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es isabella guzmán estoy aquí todos los días viernes para ustedes pues el día de hoy les tengo los outfits con la nueva tanda de los zapatos este esta tanda que he hecho de outfits es solamente para la noche y pues si eres una mamita preciosa atrevida un poquito más de la cuenta más preciosa que tú quédate porque te va a gustar así que no te olvides de darme likes no te olvides de suscribirte no te olvides de apretar el botoncito de notificaciones y pues vamos a comenzar con esta nueva tanda de outfits espero que les guste recuerden yo soy un poquito más atrevida yo sé que está haciendo un poquito más de frío pero miren yo me pongo el abriguito y ya está espero les guste y pues luces cámara acción aquí está en toda su tendencia este zapato color amarillo divino chicas y bueno estos zapatos amarillos puntiagudos los he combinado con este jumpsuit y con estos accesorios hermosos y bueno este jumpsuit lo he combinado con accesorios brillosos y pues con estos zapatos que están hermosos de verdad están sumamente cómodos se los recomiendo y pues los he cambiado porque recuerden que les dije que había comprado todavía siete finalmente los cambié a seis y medio y están perfectos y aquí me puse el abriguito para que ustedes vean cómo se ve el outfit con el abrigo se ve muy bien y pues también les enseño un poquito más de cerca los accesorios a la entrada del otoño estos zapatos son espectaculares chicas pues los he combinado con este suéter dress que está súper calientito y este suéter dress vestido abrigo lo he combinado pues con estos maravillosos accesorios y pues con estos zapatos que de verdad súper cómodos y bueno lo presento nuevamente aquí para que vean ustedes el color y pues como de terciopelo es este vestido divino chicas bueno este estilo semi bota pues es imponente para el otoño y me puse nuevamente mi vestido divino divino y bueno aquí estoy con mi semi bota que pues súper otoñal este outfit le he puesto el abriguito del vestido porque si es necesario porque el vestido es bien cortito chicas pero me siento súper cómoda ustedes ya saben que me encantan los vestidos y nuevamente la tendencia de esta temporada picuditos y transparentes y bueno estos zapatos los he combinado con este romper que se ve divino y bueno aquí estoy nuevamente con mi romper la verdad que no lo cambio yo me lo chanto si sé que haya un poquito de frío pues me pondría el abrigo un poco más largo y pues divino chicas me encanta con estos zapatos hermoso nuevamente tenemos la transparencia que está en toda su tendencia he combinado con este vestido polka dot que está en toda su tendencia y bueno estos zapatos color rojitos los he combinado con estos accesorios color rojo este vestido sensacional polka dot de verdad me siento sumamente cómoda porque eso es lo principal sentirse cómodas chicas y bueno estos zapatos que no los recomiendo pero igual les hice un outfit bueno aquí estoy con un romper y con un saquito de rayas este es el último outfit bueno este romper le he puesto este saco de rayas que está muy imponente para este otoño pues lo he combinado con esta cartera verde pese a que los zapatos de verdad no son nada cómodos iguales hice un outfit y ya eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado los outfits miren que me les fui por ahí y pues se ve divino miren la verdad les digo creo que los outfits de la noche me encantan no sé me van mejor se oculta todo se oculta todo se ve mejor todo y pues no se olviden de darme likes no se olviden de suscribirse recuerdan que tengo los premios y quiero ya sortearlos así que no se olviden y pues voy a hacer un programa dedicado solamente a esos zapatos que tengo ahí unos zapatos viejitos les cuento que son mis preferidos y pues esos zapatos que me dieron noches espectaculares noches divinas así que les voy a dedicar un programa solamente para ellos cuántos zapatos no tenemos así a ver yo sé que sí hay unos que están guardados ahí bueno con esto lo pasé divino hice esto hice esto hice uff tantos recuerdos que nos nos este nos traen los zapatos y pues también a veces nos caemos espero que les haya gustado los outfits atrévanse no 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 piensen que estamos así como gorditas y que no podemos ponernos ciertas cosas pónganse lo que ustedes quieran mujeres hagan lo que se les pegue la gana diviértanse estén siempre positivas felices y pues por sobre todo estén hermosas para ustedes mismas no lo olviden para ustedes mismos y pues que tengan un maravilloso fin de semana no se olviden de darme likes no se olviden de suscribirse recuerden que cuando tengan los 50 subjetores voy a hacer el sorteo tengo una sorpresa más que voy a agregar y pues nada que tengan un feliz fin de semana lleno de bendiciones nos vemos